¿Qué es lo que se llama Angela Merkel? Y en el tema empresarial también empieza a haber ya mujeres que están marcando pautas muy importantes. Sí, nosotros aproximadamente tenemos un 46% de mujeres en la empresa y creo que las mujeres son enormemente comprometidas, son trabajadoras, tienen una gran visión, pero sí tenemos todavía un camino por andar porque tenemos que darles mayor oportunidad de ascender. Creo que aquí el factor importante es dónde se atoran las mujeres, hasta dónde llegan, a trabajos de supervisión, a trabajos de gerencias medias. Lo que tenemos que hacer es darles la oportunidad de ascender a cargos de consejeras, a ser la directora de la empresa y eso es lo que sí, pues desgraciadamente, ni en la empresa en la que estoy yo ahora ni en otras empresas se ven muchas mujeres. Es muy interesante porque creo que esto es un tema muy regional. Si hablas de la frontera, si hablas del norte, se ven mucho más mujeres, en el Distrito Federal también, pero bueno, hay ciudades en las que no hay mujeres ni en los organismos ni en las empresas, inclusive donde no se ve bien que las mujeres traten de involucrarse en el medio empresarial. Entonces yo creo que tenemos un gran trabajo por hacer en esta parte cultural en varias de las regiones del país porque deberíamos de ser un país mucho más avanzado en este tema. Y yo creo que también en México no estamos acostumbrados, sobre todo, cómo se les habla a las mujeres cuando les dicen Reina, tráeme por favor el reporte. O sea, todavía tenemos esa parte que tenemos que cambiar, que tenemos que ver una profesionista, no una mujer que le vas a decir Reina o mi amor, me puedes hacer este favor. Esa parte todavía tenemos mucho por hacer. Yo creo que el primer reto era probar, probar mi capacidad y sobre todo, bueno, a mi papá, que era un gran creyente en, ahora sí que en darle la oportunidad a la mujer, pero sí, mi reto era probarle qué podía, que lo podía hacer bien y que, pues que me iba a dedicar a la empresa y le iba a hacer crecer y creo que ese es un reto muy grande para las mujeres, ¿no? O sea, trabajamos el doble para probarnos, para acceder a las oportunidades. Y el segundo reto es el tiempo. O sea, sigue siendo la responsable de que esté bien la casa, de que estén bien los niños, de que haya todo en la casa y tienes la misma responsabilidad en el trabajo que los hombres. Entonces, tienes ahora sí que mucho más trabajo y mucho menos tiempo, ¿no? Creo que es el, y yo lo veo con las jóvenes que están empezando a trabajar, recién casadas, se matan, se matan y se despiertan a las cuatro de la mañana para hacer algunas cosas que tenían que hacer para las escuelas de los niños. Entonces, creo que ese es un factor importante. Y me llamó mucho la atención, te voy a decir por qué, porque la compañera de mi hija en la universidad, su mamá es una empresaria muy importante, maneja un fondo y su papá decidió dedicarse al hogar. Dijo, yo voy a atender la casa y todo porque ella es más exitosa y ella tiene más oportunidades y yo voy a asegurarme de que todo esté bien en la casa para todos. Y a mí me llamó mucho la atención y dije, a ver, ¿por qué hasta a mí me llama la atención? Y le dije, ¿por qué el señor no le va bien o qué pasa? O sea, todavía no nos acostumbramos a eso, ¿no? Todavía no nos acostumbramos a colaborar y a que cada quien haga su parte y si la mujer es la que tiene más posibilidades, pues apoyarla, ¿no? Y hacer nosotros nuestra parte. Todavía creo que tenemos un camino por andar también en este tema. Yo creo que porque la visión de la mujer es muy diferente. O sea, vemos las cosas distintas, hay una sensibilidad distinta en la mujer, es más perceptiva la mujer, como te comentaba antes, siento que es muy comprometida la mujer. Entonces, al no tener mujeres, pues nos estamos perdiendo de esta parte, ¿no? De la visión de la mujer y de muchas mujeres que tienen ahora, por ejemplo, que estamos viendo todo esto de tecnología y cómo está cambiando el mundo, que está cambiando enfrente de nuestros ojos enormemente. Y la mujer siento que tiene esta sensibilidad de ver hacia dónde va, ¿no? Qué está pensando el consumidor, hacia dónde nos tenemos que mover. Y si no tenemos, si las mujeres no están en los consejos también incluidas, pues nos estamos perdiendo de todo lo que pueden aportar las mujeres. Y como economía, pues es, ahora sí que estamos dejando de tener este gran capital que aporta la mujer, el talento de la mujer, ¿no? Nuestra economía, creo que leí ayer, o sea, un comentario del presidente, donde decía que el 43% de las mujeres en México están involucradas en la economía del país, ¿no? Entonces, pues nos estamos perdiendo de que la mujer aporte un gran capital, ¿no? Todo su talento y todo su conocimiento, su experiencia. Creo que esto ayudaría muchísimo a enriquecer la parte, pues no nada más empresarial, en todos los aspectos de la economía del país.